Hola, mi nombre es Seraimenta Giro Mora, estudio en el Colegio del Rosario e interpreto el instrumento del Arpa. Nací en Bucaramanga y me siento orgullosa de ser santandereana porque somos herederos de una raza valiente, de gente aguerrida, que lucha por lo que quiere. Y así como dice nuestro himno, siempre adelante, ni un paso atrás. Música 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 Música